Jerusalén, principio del mito y de la historia del santo cáliz de la última cena, el Grial. Los primeros cristianos lo protegieron y fueron perseguidos por el emperador valeriano. Muchos lo pagaron con sus vidas. El Grial fue salvado por el diácono del papa Sixto II, San Lorenzo, quien lo envió a Aragón, su tierra natal, a través de un legionario español, en un peligroso viaje lleno de intrigas y peligros. En San Juan de la Peña fue custodiado por los monjes del monasterio durante siglos, protegiéndolo de las persecuciones y el acoso. Ahí nace la leyenda del Grial, inspiradora de la literatura medieval. Los reyes de la corona de Aragón tomaron el testigo de su protección y veneración. Bajo el reinado de Alfonso V el magnánimo, el Grial llegó a Valencia. Desde el año 1437 es custodiado en la catedral. La tradición rememora el viaje de la reliquia desde Aragón a Valencia, atravesando un territorio plagado de historia y leyendas. Un atractivo conjunto de pueblos y comarcas, que discurre entre ríos y parques naturales, para desembocar en el mar, es el territorio Grial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!